Televisa presenta Esta mujer es una mincha mala Mi ahijado nunca había tomado licor Él ni siquiera sabía lo que era Fue ella la que lo provocó ¡Silencio! ¡Órdeme en la sala! ¡Ah, no! ¡Y los soldados apoyamos a Landito! ¡Landito! ¡Landito! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡O hago desalojar de la sala a esos escandalosos! ¡Silencio! Continúa el abogado de la defensa al interrogatorio Diga la verdad La acusada Soraya Montenegro ¿Lo quiso enviciar? Yo no le echo la culpa a nadie más que a mi debilidad Claro, ahí en casa de Soraya Montenegro encontraba bebida Encontraba muchas cosas Pero si yo no hubiera estado tan loco y tan ciego por ella No habría bebido Usted declara y reitera a qué extremo lo llevó su pasión por la acusada No es posible que esa misma pasión Lo condujera a una acusación falsa ¡Protesto, su señoría! El abogado de la defensa Debe dejar sus argumentos para el momento pertinente A lugar la protesta ¿Alguna otra pregunta del abogado de la defensa? Me basta, su señoría ¡Ay, me basta, su señoría! ¡Silencio! ¡Silencio! Se da un receso de 15 minutos para continuar ¿Qué pasó? ¿Ya terminó de declarar Nandito? Sí, ahora le toca a Alicia ¿Y cómo estuvo Nandito? Ay, no quiso acusar a Soraya completamente ¿Cómo? Es que le preguntaron si Soraya había querido inducirlo a la bebida En viciarlo Y él se echó la culpa por su debilidad Pero mi nieto está loco Si lo que debe hacer es echarle a esa mujerzuela Todas las culpas habidas y por haber Yo creo que hizo bien en no cargar a nadie sus errores de juventud Bueno, en parte sí, tío Pero se perjudica con esa declaración Hasta con el licenciado Armenteros tuvo consideración En ningún momento acusó al hijo del licenciado Aldo Armenteros Por lo que me preguntó, tita Ese está citado a declarar, ¿verdad? Sí, doña Victoria, pero quién sabe si venga y lo que quiera decir Si tú declaraste, entonces ahora me toca a mí, Nandito No te angusties, Alicia Contesta todo lo que te pregunten con la verdad ¿Acusaste a Soraya Montenegro? Ay, no, como hubiera querido Yo tampoco quisiera acusarla A pesar de lo mala que ha sido conmigo Pero tengo que hacerlo Tampoco hablé de Aldo No puede hablar con la declarante Ya tiene que retirarse Sí, señor Hasta pronto y suerte, Alicia Diosito, dame el valor que necesito Ayúdame Silencio Silencio, por favor Que pase a declarar la señorita Alicia Montalbán Smith Ay, pobrecita, tío Se ve asustada No es para menos Mira con qué odio la ves, Soraya Se fijó en Esperanza, tío La sentí La sentí como más ida del mundo que nunca No podrá declarar No, hija Desgraciadamente Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Sí, juro Tiene la palabra el señor agente del ministerio público Señorita ¿Es cierto que usted no quería a su madrastra? Es cierto Yo no la quiero ¿Por cuáles motivos? Porque ella tampoco me quiere La noche de los hechos ¿Vio usted al joven Fernandito de la Vega En casa de Soraya Montenegro? Esperamos su respuesta, señorita Sí, señor Fernandito estuvo en casa de Soraya aquella noche ¿A qué fue? A verme a mí ¿Cree usted que pudo haber llegado hasta su recámara sin que nadie lo viera? No sé si lo vieron, señor Cuando ahí se produjeron los hechos, ¿hubo testigos? Sí, señor Dos o tres ¿Quiénes eran? Le pregunté quiénes eran No sé, señor No conocía a ninguno de los amigos de Soraya Bien ¿Y para qué fue a verla Fernandito de la Vega? Para decirme que me quería y que un día se iba a casar conmigo ¿Le había hablado el joven de la Vega antes de ese amor? No, señor Nunca Hasta aquella noche ¿Sabía que Fernandito de la Vega había estado muy enamorado de Soraya Montenegro? Sí, señor ¿Y no le pareció raro que fuera a hablarle a usted de amor y de matrimonio? No, señor ¿Por qué no? Porque yo sabía que él ya no quería a Soraya ¿Cree que su madrastra estuviera enamorada de Fernandito de la Vega? Ya está declarando Alicia, señora ¿Alicia? Mi niña Alicia ¿Dónde está? Adentro, Esperanza No, 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 adentro, no Que no entre Ahí está Soraya Montenegro La va a matar ¡La va a matar! Yo no sé lo que Soraya sentía por Nandito Ella es muy extraña ¿Le conoció a usted muchos amores a su madrastra? No, señor Después que murió mi papá, solo Nandito ¿La acusada sorprendió a Fernandito de la Vega en la recámara de usted? Sí, señor ¿Qué hacían ustedes cuando ella lo sorprendió? Le hice una pregunta, señorita ¿Qué hacían usted y Fernandito de la Vega cuando Soraya Montenegro lo sorprendió? Nandito me estaba dando un beso ¿Eso enfureció a la acusada? Sí, señor ¿Qué haces esta suya, mi niña? ¿La acusada la agredió? Sí, señor Se me fue encima a golpes ¿También golpeó a su institutriz? Sí, señor ¡Protesto, su señoría! ¡Eso no está probado! Al lugar Su señoría, estamos tratando de probar los hechos Prosiga Soraya la empujó contra la pared Y como loca, la empezó a golpear en la cabeza una y otra vez ¿Y qué pasó después? No sé cómo, tomó unas tijeras que estaban sobre un mueble Y se fue contra Nandito clavándoselas en el brazo ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Es que es mentira por Alicia, por favor! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Le ruego a la acusada guardar silencio y compostura ¿Nadie controló a la acusada? Sí, señor Alguno de los invitados ¿Y qué pasó con Fernandito de la Vega? Se desmayó y se lo llevaron ¿Qué más sucedió? Después Soraya se llevó esperanza y me encerró con llave Y no sé más, no sé nada más Es que todo es mentira No le pueden hacer caso a una loca No hace más que repetir lo que le enseñaron que debía decir La que dice mentiras es ella, por favor ¡No, no! ¡La mentira se ha de decir! ¡No, no! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Lo que le pasa a Alicia Es que Nandito falsamente le prometió casarse con ella Para obligarla a confirmar todo lo que él dijo al acusarme ¡Basta ya, señora! No puede interrumpir la declaración de la parte acusadora ¡Eso es! ¡Así debe de estar! ¡Así! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Por eso no quería venir Porque no quería oírla Para que no me dijeran más que estoy loca Yo sé que nadie me va a creer Pero yo no digo mentiras Yo no estoy loca Y no sé cómo pude vivir al lado de mi madraza Sin volverme loca de verdad Tranquilices, Esperanza Soraya no puede hacerle ya nada a Alicia Está protegida por todos ¡La va a matar! ¡No! ¡La va a matar! Recuerde usted que Soraya la quiso matar aquella noche ¿Qué noche? ¿Cuál noche? Alicia Alicia, que salga de ahí ¡La va a matar! ¡La va a matar! Está cayendo muy mal, Alicia Ay, me... Esa Me duele la cabeza Será mejor llevarla para la casa Sí, señorita, tiene razón No hay manera que recuerde Lupe, avísale a María y a mi esposo Que nos vamos a la casa con Esperanza Enseguida, doña Luis Me darán credibilidad a lo que diga Alicia, tu abuelo Es imposible saberlo, María Ella tampoco quiere excederse en su acusación Como Nandito Y está bien nerviosa la pobre Sí, debería de hablar Cálmese Cálmese y trate de contestar serenamente mis preguntas Sí, licenciado ¿A cuántos médicos la llevó la señora Montenegro desde que llegaron a México? A ninguno, señor ¿Cuántos profesores ha tenido desde que murió su papá? Ninguno, señor Solo mi institutriz Esperanza ¿Soraya Montenegro la vio alguna vez hablando con Fernandito de la Vega anteriormente a la fecha de los hechos? Sí, señor ¿Qué le dijo en esa ocasión? Me prohibió que le hablara Y me ordenó que no saliera de mi recámara cuando él estuviera en la casa Infeliz, no sabe lo que dice Advertí que no puede interrumpir, señora Voy a tener que multarla ¿Eso es el que? Prosiga el abogado de la parte acusadora Gracias, señoría ¿Su institutriz la quiere mucho, Alicia? Sí, señor ¿Y por qué quiso usted separar a Fernandito de la Vega de Soraya Montenegro desde que lo conoció? Porque me cayó bien desde el primer día que lo vi ¿Peleaba ella mucho con usted? Sí, señor ¿Por cuáles razones? Por lo que fuera, por gusto ¿Bebía mucho su madrastra? Bueno, algo ¡Protesto, su señoría! Eso es solo la opinión de la señorita Ruego al jurado que no tome en cuenta este punto ¿Se hacían fiestas muy seguido en casa de su madrastra? Sí, bueno, a veces ¿Qué tipo de fiestas? No quiero seguir diciendo nada más Dios me puede castigar y Esperanza morirse Porque yo le hice a Dios y a mi crucifijo la promesa de no acusar a Soraya si Esperanza no se moría Me basta, su señoría ¿Desea al abogado de la defensa interrogar a la señorita? Interroguela, licenciado Armenteros Hágalo, para que todo mundo se dé cuenta que esta niña es una pobre demente Con delirio de persecución A que mis propios enemigos, mi propia familia, los de la veja Han tomado como instrumento para vengarse de mí Aunque en el certificado del psiquiatra conste que Alicia no está loca Quizá el tribunal estime que su declaración está viciada por la influencia de Nandito Vamos a ver cómo le responde al licenciado Armenteros Yo lo que quisiera es que viniera uno de los que fueron a esa fiesta Y que tuviera el valor de decir lo que vieron Y hablara mal de Soraya hasta que la lengua se les cayera Sí, pero difícilmente, doña Victoria Es que yo no sé con qué argumentos y basándose en qué Luis Fernando va a convencer al jurado Si el mismo público empezó un dispuesto contra Soraya y ahora ya no saben a quién creer Confiemos en la justicia, hija Doña Victoria, por favor, inquieves a Esperanza Y si hay algo importante, yo le llamo por teléfono Sí, María, espero tu llamada Gracias Vamos Vamos ¿Ya se llevaron a Esperanza? Sí, tío, ya Yo me hubiera ido con ellas, pero ni muerta me pierdo esto que cada vez se pone más bueno ¿Recuerda usted que recién llegada a México Me acerqué para saludarla y usted fue, digamos, poquito brusca conmigo ¿Y se negó a hablarme? Sí, señor, lo recuerdo ¿Tenía usted algo contra mí? No, señor Era que yo entonces no hablaba con nadie Tenía miedo de la gente Y si tenía motivos de queja contra la señora Montenegro, ¿por qué no me lo dijo? Es que para mí los amigos de Soraya eran mis enemigos Pensé que nadie iba a creerme contra lo que dijera de ella ¿Y por qué llegó a abrirse con el licenciado de la Vega y su hijo? Porque ellos me inspiraron confianza Porque desde la primera vez que me vieron, me trataron con cariño y simpatía También la mamá del licenciado y la mamá de Nandito Señores del jurado La señorita ha confesado haber tenido temores de la gente Que no hablaba con nadie Que le parecía que todos los amigos de Soraya Montenegro eran sus enemigos Fernandito de la Vega dijo que cuando la conoció era extraña, uraña ¿Nandito dijo eso? Sí ¿No era verdad? Sí, señor, era verdad ¿Lo ven? ¿Es esto normal, señores del jurado? ¿Es acaso posible que una mentalidad en esas condiciones Tergiverse los hechos ocurridos en una noche en que su cerebro se desquició? Señores del jurado Protesto enérgicamente de los argumentos fuera del lugar del abogado del acusado Que agobian y pueden confundir a la declarante ¡Jesu, milí! ¡Así se habla la senadora de la Vega! ¡Silencio! ¡Silencio! Pido la palabra unos minutos, su señoría ¿Tiene algo más que preguntar el abogado de la defensa? No, señor juez Concedida la palabra al abogado de la parte acusadora Esas anormalidades de las que habla el señor abogado de la defensa Que existían con anterioridad a los hechos No existen en la actualidad Desaparecieron al calor y el afecto Y la ternura que le brindó Fernandito de la Vega a esta pobre niña No se percibieron con anterioridad a la noche de los hechos Las alucinaciones de una niña con delirio de persecución Sino la amargura de una jovencita Acorralada por su madrastra Y la desesperación de una señora sensata y prudente Su institutriz Esperanza Calderón Que hoy por desgracia no puede declarar En todo caso el señor abogado de la defensa No está capacitado para probar el estado mental de la testigo Sino los médicos que la atendieron después de aquella noche Yo se los presento a esta corte Para confirmar que esta pobre niña es una víctima más De quien con malos propósitos La ha hecho pasar ante todos por loca Para negarle el derecho a la felicidad Y al disfrute de su fortuna Para mí el caso es sumamente claro Efectivamente Alicia Montalbán Adolecía de todos esos complejos que ella no niega Es cierto que los complejos pueden producir cambios severos de conducta Pero aquí no llegaron a ese extremo ¿Está usted seguro que no? Sí Desde que llegó al hospital Le he dado apoyo psicológico Hablando con esta niña diariamente Y puedo asegurarle que no está loca Entonces usted no diagnostica Que Alicia Montalbán Sufre de trastornos mentales No Y es totalmente normal Ha sido una jovencita desgraciada Y la desgracia en ocasiones Acompaña al ser humano Pero esos complejos que se le atribuyen aquí Están más que justificados Cuando usted vio a Alicia después de los hechos No estaba en ese estado de depresión Que suele seguir a los arrebatos de demencia El estado depresivo de la señorita No tenía nada que ver con una supuesta locura Fue el clima de todos sus sufrimientos Fue la consecuencia lógica de una noche terrible Y de estar encerrada muchas horas en una habitación Sin comer Ni beber ¿A qué viniste? A declarar Estoy citado como testigo ¿No que tenías miedo? Lo sigo teniendo ¿Quieres decir entonces que vas a declarar en favor de Soraya? ¿Es usted el médico de la señora Montenegro? No exactamente Más que nada somos amigos ¿Utiliza ella sus servicios a menudo? Solo de vez en cuando ¿Por qué lo llamó entonces la mañana siguiente a los hechos? Creo que no encontró otro ¿Inmediatamente que usted llegó atendió a la herida Esperanza Calderón? Sí señor ¿Cómo estaba? Muy grave ¿Y su opinión profesional doctor? ¿Aduce que la gravedad de Esperanza se debió a una caída por la escalera? ¿O a que fue golpeada brutalmente por la acusada? ¿Qué piensa usted? La lesionada tiene golpes en la cabeza Que no se puede precisar exactamente como los recibió Pero me inclino a pensar que la señora Esperanza Sí rodó por la escalera ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¡Soy inocente! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Hasta tarde Tiene suerte después de todo Con dos o tres testigos como este Todavía sale libre Pero sería injusto tío Le dio a usted entender la acusada Que no quería que nadie se enterara de aquella gravedad Estaba angustiada, matribulada No sabía qué hacer con ella Pero cuando llegó el agente del ministerio público Decidió que la llevaran a un hospital Lo mismo opinaba yo Doctor Cuando llegó usted a la casa ¿Había desorden? No entiendo la pregunta ¿Había señales de que se hubiera celebrado Una fiesta la noche anterior? No señor ¿Dónde encontró a la lesionada? En la recámara de Soraya Montenegro Ella la estaba cuidando Tratando de reanimar Y lloraba con lágrimas que me parecieron sinceras Esa es la verdad Yo estimo a Esperanza a pesar de todo ¿Cómo puede creerme capaz de golpearla? ¿Qué edad? Una mentira Una mentira Silencio Silencio en la sala Dios Pero qué cinismo Si la golpeó mamá Nosotros lo vimos Silencio Orden Prosiga el abogado de la acusación No tengo nada más que preguntar señor juez Creo que el doctor del junco fue tan engañado por la procesada Como se pretende engañar a la justicia ¡Ese es un hipócrita! Se le ve que es mala comadre ¡No se dejen convencer! ¡Sí, no se dejen convencer! ¡Es una mentirosa! ¡Es mala! ¡Es mala! ¡Es mala! Silencio ¡Orden en la sala! Ah Que pase el próximo testigo Aurelia Sánchez Landito Ella ¿Quién es? Empleada de Soraya Esa dice la verdad Es de las mías No creo Debe estar amenazada por Soraya La tiene mucho miedo ¿Desde cuándo trabaja usted en casa de la señora Montenegro? Desde que ella llegó a México ¿Cómo trataba a la acusada, a la señora Esperanza Calderón y a su hijastra Alicia? Bien señor ¿Nunca la vio pegarles? Nunca señor ¿Vio usted a Fernandito de la Vega alguna vez en la casa de Soraya Montenegro? Sí señor ¿La acusada y Fernandito de la Vega tenían relaciones? No sé señor ¿Los vio alguna vez besarse? Protesto señor juez En su momento esa pregunta le fue hecha a la testigo Y afirmó no saber nada de las relaciones de Fernandito de la Vega con la acusada No procede la pregunta del abogado de la acusación Continúe el interrogatorio ¿Dónde estaba usted la noche de los hechos? Atendiendo a los invitados ¿Usted no presenció los golpes a la señora institutriz Esperanza Calderón y a la señorita Alicia Montalbán? No señor Tampoco la caída por la escalera de la señora Ni la crisis de la joven En el primer momento no señor Solo oí los gritos de la señorita Alicia ¿Usted cree que esta joven está loca? No sé señor Pero se da cuenta tío ¿Qué es lo que dijo Alicia? Esa mujer está amenazada por Soraya Si se ve nerviosa a ver Vamos a ver quién es el próximo testigo Y cómo le va Soraya con él ¿Estaba usted en la fiesta la noche de los hechos? Sí señor Yo estaba ahí ¿Qué clase de fiesta era? Una reunión para compartir ¿Usted es muy amigo de la acusada? Nos conocemos ¿Y qué concepto le merece a usted la acusada? ¿Le parece una mujer de honor o una persona de moral dudosa? Tengo el mejor concepto de ella señor Soraya Montenegro es una mujer muy fina Toda una dama ¿La visitaba a menudo? Iba a sus reuniones ¿Vio usted ahí alguna vez a Fernandito de la Vega? Nunca ¿Ni siquiera a la noche de los hechos? Ni siquiera a la noche de los hechos ¿Le habló usted alguna vez la señora Montenegro de su amistad con Fernandito de la Vega? Sí señor ¿Qué le dijo? Que Fernandito estaba muy enamorado de ella La perseguía Creo que a ella no le interesaba por la diferencia de edad ¿Usted cree que a la acusada no le interesaba? Estoy seguro que no Dice mamá que Soraya está convenciendo al jurado de su inocencia A lo mejor Alicia y yo nos vimos débiles acusándola Yo no podía acusarla más Recuerden que le prometí a mi crucifijo no hacerlo si Esperanza no se moría y se curaba Y no se ha muerto Y si no cumplo mi palabra se puede morir ¿Sabes quién llegó Nandito? Aldo ¿De veras? ¿Vino por fin a declarar? Vino para no tener problemas Pero no te animes No creo que a papá le sirva de mucho su declaración Esperanza estaba acostada en la cama de su cuarto Y Alicia en su silla de ruedas Con una crisis ¿Y por qué cree usted que la señora Esperanza cayó rodando por las escaleras Y no fue golpeada por la acusada? Porque conozco a Soraya Y no sería capaz de algo así Me basta su señoría Puede interrogar el señor abogado de la acusación No, su señoría Es inútil interrogarla No saldrá de las mismas declaraciones Hay una concordancia matemática en las declaraciones de los amigos de la acusada Porque todo dice la verdad Y la verdad no se contradice Porque desde que ocurrieron los hechos Hasta que Fernandito de la Vega pudo denunciarlos Todos los invitados a la fiesta se pusieron de acuerdo para mentir No para ampararla a usted Sino para protegerse a sí mismos Porque todos, señores del jurado Todos los que estaban ahí esa noche Fueron cómplices y encubridores del delito Y eran también culpables de otra clase de delitos Que se cometían en casa de la señora Montenegro ¡El licenciado dice lo que pasó! ¡Son unos mentiros! ¡Son montaneros! ¡Es que eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! La testigo puede retirarse El licenciado de la Vega quiere acusarme Y acusar a mis amigos de más cosas Decir que en mi casa se cometían delitos ¡Se bebía licor! ¡Mezclado con sustancias tóxicas! ¡Me calumnia! Si lo digo es porque... ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué pruebas tiene, señor? ¿Cómo no? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! Le ruego que se siente, señora Perdón Y usted, licenciado de la Vega Espero que comprenda la gravedad de esas acusaciones Que ha lanzado contra todos los invitados de la señora Montenegro Lo comprendo, su señoría Y usted como abogado Sabe que este no es el momento procesal oportuno para denuncias Le ruego que se atenga al delito que se ventila Y que si tiene nuevas acusaciones que formular Lo haga en tiempo y hora Y ante la autoridad competente Para que en su día y en su hora Sea objeto de un nuevo juicio Probablemente no las haré Como bien dice la acusada No tengo pruebas Pero el jurado tiene que comprender mi indignación Ante los testigos amigos de la acusada Que sabiéndolo todo Vienen hasta esta sala a declarar en falso Para desorientar a la justicia Aldo sabe que tiene en la mano la verdad Ay, no te pongas triste Si no la dice peor para él Es que es absurdo lo que me pasa Total, que me importa lo que diga o no Aldo Armenteros Si de todos modos Ya sé que no vale nada Me imagino que le interesa Niñatita Ya llamaron a declarar al joven Aldo Armenteros ¿Se lo va a perder? ¿Jura decir la verdad? Solo la verdad Y nada más que la verdad Lo juro No va a decir la verdad, mamá Me imagino que no, hijo Mira, para no traicionarte a ti Tendría que traicionar primero a su padre Date cuenta lo que debe ser estar ahí Ante a su papá Y tener que desenmascararse ante él Sí, mamá Me doy cuenta El delito de perjurio Se castiga con la pena de cárcel ¿Se siente mal, Soraya? Su hijo El licenciado de la Vega Lo propuso como testigo Por ser amigo de Fernandito ¿Era el que va a decir? ¿Qué puede decir? Si no sabe absolutamente nada De lo que pasó Sí, claro No sabe nada ¿Usted lo lexinó? Le dije que si en algo La perjudicaba a usted Era como perjudicarme a mí Ay, Dios mío Bien Muy bien Soraya Tranquilícese Esto ya termina Mi hijo será el último ¿Conoce usted a la procesada? Sí Es cliente de mi padre El abogado Abelardo Armenteros ¿Es usted amigo O enemigo de ella? Ni una cosa ni la otra Bien ¿Qué sabe usted De la noche de los hechos? No sé nada, señor ¿Por qué está aquí entonces? Porque me citaron como testigo Y soy amigo de Fernandito de la Vega Pero de los hechos no sé nada ¿Estás seguro que estaba ahí, verdad? Ay, claro que sí, abuelo Y me ayudó, es la verdad Además, él fue quien avisó Que Soraya huía de México en avión Para que la detuvieran Además Yo de no ser por Aldo Armenteros Soraya se hubiera escapado de México Pero tío, no piense Su padre no sabe nada de su vida Pues ya es hora de que se entere, ¿no creen? Señor Armenteros ¿Le sucede algo, joven? Señor juez Más vale que se exima al joven De toda declaración Creo que no se siente bien Además, él tiene muy poco O nada que decir en esta causa ¿Se siente usted enfermo, joven? No, señor No estoy enfermo ¿Puede usted contestar el interrogatorio? Sí, señor Prosigue entonces, señor agente Del ministerio público Dice usted que es amigo De Fernandito de la Vega Sí, señor ¿Lo cree capaz de una declaración falsa Por despecho? No, señor ¿Ese que empieza a declarar En tu favor, hijo? Es que Fernandito no es capaz De nada malo Si lo conoceremos nosotros Siempre ha sido un chamaquito Bueno y bien educado Nunca tuvo malas manchas, comadre No La hija no es capaz De robarle nada Además es un muchacho De buena ley No, no va a ser 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 Silencio Silencio ¡Orden! Usted entiende Que si Fernandito de la Vega No es capaz De denunciar en falso Por lógica También entiende Que los hechos Que el joven declaró Ante la autoridad Son ciertos No dice nada ¿Por qué? No va a decir nada María Estoy seguro Conteste mi pregunta No sé, señor No sé nada Nada Le suplico Le suplico Que haga un esfuerzo El joven Armenteros No se encuentra bien Su señoría Es indudable Que algo le pase ¿Renuncia usted A interrogarlo Señor abogado De la defensa? Renuncio ¿Renuncia el abogado De la acusación A interrogar Al testigo Aldo Armenteros? Renuncio Su señoría No pensaba seguir Con el interrogatorio El testigo Puede retirarse Se suspende En la sesión Y se convoca Para mañana A las 10 Para que tenga Verificativo La audiencia En que tendrán lugar Los alegatos De los señores abogados Y el veredicto Del jurado Lo siento tita No puedo Yo no te he dicho nada Menú ha dicho todo Con los ojos Yo sé que soy un cobarde Pero No puedo decepcionar A mi padre No puedo ir En contra de él Adiós ¿Vos a salir mi niña? Sí Esperanza Voy otra vez Al juzgado Hoy dicen Si Soraya Es culpable O inocente ¿Soraya? ¿Qué Soraya? Buenos días Buenos días Buenos días ¿Ya estás lista Alicia? Sí señora ¿Y Esperanza Cómo amaneció? Igual señora Entonces desgraciadamente Es inútil Que la llevemos Al juicio ¿Verdad? Completamente inútil Señora Además ya nada Puede hacerse Ya está cerrado El juicio Y aunque pudiera Declarar No la dejaría Ay espero que Soraya De todas maneras No se haya salido Con la suya ¿Tú crees que salga libre? Espero que no Aunque todo esté De parte de ella Nandito No quiso ser demasiado duro Al acusar a Soraya Alicia tampoco Por su temor A la promesa que hizo Y los amigos Todos atestiguaron A su favor Esperanza No pudo declarar Pero ahí están Los hechos Palpables No pueden tapar El sol con un dedo Mi tío No tiene muchas esperanzas De que condenen A Soraya Mamá tampoco Mira mi amor Que sea lo que Dios quiera Lo que tenemos que hacer Es Es rogar a Dios Para que esa mujer No se acerque más A nuestra vida ¿Sí? ¿Nos vamos? Debemos irnos Ya va a ser la hora Tenemos poco tiempo Para llegar Yo la verdad Traigo un entripado Que ni ganas Tengo de ir ¿No es que desentonces Doña Victoria? No, no, tampoco Sea que salga libre O que la condenen Yo quiero estar ahí Aunque se me retuerza El estómago De rabia o de gusto Bueno, pues vamos Compadre ¿Tú crees que a esa sinvergüenza La decaden inocente? Pues quién sabe, Agripina En esta vida Se ve cada cosa Que se queda uno Con el ojo cuadrado Pero si la declaran inocente Formamos una tangana De padre y señor mío Ay, no empieces, Caridad Mira que si armamos alboroto Son capaces de meternos al bote ¿Y para qué tenemos aquí A la autoridad? Sino para que nos detiendan Lo más que pueden hacer Es sacarnos de la sala Se los aseguro Ah, pues si es así A la tipa esa La ponemos como chancla Bueno, ya, vámonos Tenemos que estar puntuales Para escuchar el veredicto Vámonos Vámonos, vámonos Ojalá que lleguemos a tiempo Para escuchar el veredicto Mira, nos mandan a callar, Caridad Eso será que fuera, Agripina Pero adentro No, a ver qué nos calla Vamos Qué bueno que la veo tranquila, Soraya Es que estoy completamente segura De que voy a salir en libertad No, a ver qué nos calla 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 Después de haber escuchado las declaraciones de los testigos Y revisando las pruebas presentadas Declara a la acusada Para que vuelva la felicidad